El sol cae de pronto y no se ve más. La luz de la torre no es ya mi hogar. Los ojos de fuego quedaron atrás. Cambio todo el pasado por lo que vendrá. Llamadme, llamadme de lejos, llamad. Errante y cansada hoy debo vagar. Por tierras lejanas yo debo vagar. Bebida hay poca, comida no hay. No puedo seguir, pero debo avanzar. Mis piernas son cortas y lejos estoy. No tengo consuelo, salvo esta canción. Cantadme, cantadme de lejos, cantad. Alzaos y guiadme, no quiero vagar. Venid a buscarme, pues no puedo más. Por fin la respuesta recibo ya hoy. Aunque ande vagando, perdida no estoy. No importa si duele, el precio es menor. Aunque ande vagando, perdida no estoy. No importa si duele, el precio es menor. Gracias.